Yeah! Remix, Remix, Remix What's his name? Daddy Yankee Poricua para que el gata fenda loano 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 Poricua para que el gato fenda loano Mamita yo se que tu no te me va a quitar Lo que me gusta es que el que usted le ha a llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no parece así que yo quiero Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina. ¿Qué te dicen? Dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la culpina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina. Se acica a la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, alguien en carro, doctora y limosina, llena su sangre de adrenalina. Cuando escucha el reggaeton en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina. ¿Qué te dicen? Dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, yo tengo la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. No pega hasta el arroz, no me digas mentirosa. Tú sabes más que nadie que tú eres loco, ahora baila y quítate la ropa. De Puerto Rico a Cuba a Cuba, hasta la Yuma, todas las mujeres no están, quiere, quiere sucia. Yo tengo esa gasolina que te gusta, olvídate de tu marido y disfruta. Deja la intriga, trae la amiga tuya y ella, revenda pa' ella, deja. Los juegos pa' los niños de la escuela, si lo tienes a café, la enséñame, no tengas pena, mira. I'ma tell you one more time, yo te doy la gasolina. Dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' la cata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no pagan. ¡Suscríbete al canal!